Tuvimos gol, pero bueno, partido 0-0, era partido de un solo gol nada más. ¿En el segundo tiempo lo pudieron ganar? Sí, claro. Los dos tuvimos ocasiones, ellos también tuvieron claras, pero bueno, el partido terminó 0-0. Me voy contento porque el arco no fue vencido. Hola, andale, buenas noches. ¿Cómo está? Dale, dale. ¿Qué fue lo más difícil del partido, Ángelo? ¿Tomando en este rival? ¿Es la primera vez que les empatan acá? Sí, sí, claro. Lo más difícil son sus jugadores. Tienen grandes jugadores en cada línea. Y vienen con ritmo de libertadores, ¿no? Entonces, fue durísimo porque, bueno, hicieron muy buenos cambios también. Que les equiparó el partido. Ahora, esta clausura va a estar peleado porque hay cuatro equipos con siete puntos. ¿Hay diferencia en la apertura? Sí, claro. Falta bastante todavía y hay que seguir luchando, que queremos ganar la clausura. ¿Fue una semana típica en Alianza? ¿Se pudo trabajar con tranquilidad? ¿Se pudo planificar bien el partido por todo lo extra deportivo que se vivió? La semana fue normal. Fue normal. Falta un hombre como Cueva durante la semana. Un hombre importante, de experiencia, que si bien no venía mostrando su mejor juego, siempre es bueno tenerlo en plantel. El no tenerlo, ¿cuánto afectó? Hemos tenido jugadores lesionados. Hemos tenido durante todo el plantel. El equipo siempre se ha repuesto ante cualquier dificultad. Y es normal que falten jugadores. Así que hay que seguir. ¿Cómo se dio todo? No nos afectó en nada. Para nosotros fue una semana normal. Ángelo, ¿la valoración por todo lo que decías, que se le termina dando al empate, es positiva o sienten que lo pudieron haber ganado en algunas jugadas puntuales? Mira, yo me voy contento porque el arco estuvo en cero. Entonces, después, ahí vamos al empate, que fue muy peleado. Fue un partido de un gol para mí. Eso es mi análisis. Y bueno, entonces, el resultado termina siendo positivo porque, bueno, mantenemos la misma distancia con Cristal en puntos. Y bueno, pero en la clausura queremos despegarnos un poco de los que vienen atrás de nosotros. Ángelo, tú estabas en Sur y de Sur vinieron unos cánticos casi sobre el final del partido. Digamos que pocas veces se ha visto la hinchada, sino digamos desde la tribuna como que arengando para que ustedes en la cancha rindan un poco mejor, un poco más. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo ves? Seguimos punteros. Seguimos punteros. No te gusta hablar de fútbol, ¿no?